Es muy importante que el niño que tiene una discapacidad, que ya viene con una mochila de diagnósticos severos, que llegue a una escuela y vean docentes ciegos, que tengan la misma discapacidad que sus hijos. Estamos dando un mensaje. Es muy importante abrir el sistema a todas las discapacidades. Así que sos atleta. ¿Hace mucho? Sí, hace 13 años. ¡Uy, un montón! Un montón, sí. ¿Pero empezaste antes de no ver? No, no, no. Ya no viendo. Ah, mirá, mirá. No, no. Hago más cosas de ciega que como persona evidente. Muy bien. Ahora vamos a usar acá por la puerta, que es un poquito. Ahora ya seguimos. Seguimos todo derecho. Y el piso. Y ya entramos en la sala. La sala. Y ya cambió un poquito. Cambió la acústica. Sí, claro. Está todo bastante oscurito. Están las bolas chinas, que ahora están todas violetas. Y lo otro que hay son lamparitas colgando. Que se ve el filamento ahí, que están bien bajitas de luz. Perfecto. Y bueno, después hay como la mística de la propia sala. La propia sala. Pura y vacía que tiene su encanto. Se siente el silencio lindo. Bueno, gracias. Gracias por animarte. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta, por invitarme. Son todas entrevistas que están como en clave de vivencias personales. No son más tantos charlas académicas. Necesitamos más historias de vida para emocionar a los docentes y a los alumnos. Y también a los padres, a la sociedad. A ver cómo, dónde está el foco. Qué es lo importante de lo que nos hace llegar hasta donde después uno llega, ¿no? En la vida. Hay una pregunta que, bueno, también siempre la tiramos en la previa. Que es también la que organiza un poco las conversaciones. La disparadora, que es, bueno, ¿cómo te definís? Y ahí vos podés tomarlo desde el lugar personal, profesional, ambos, el que vos quieras. Bueno, la idea es conversar un poquito sobre eso. Sobre cómo te definís vos hoy. ¿Empieza? Bueno, no. Esto es todo de previa. Estás en la previa. Estamos charlando. Imagínate que esto hay que pasar a la silla ahora. Exacto. Nosotros vamos a desaparecer. Vamos a alargar todo acá porque es poquedillo. Soy una persona ansiosa. Muy exigente, bastante inquieta. Y después que, bueno, me gustan los desafíos, me considero una persona muy agradecida. Soy mamá de una hija, Melisa, y abuela de Sara. Tengo un compañero de vida, Jorge, y de profesión maestra, lo que me ha dado muchas, muchas satisfacciones a lo largo de mi vida. Y, bueno, también como hobby realizo masajes, reiki, y también soy corredora. Me considero atleta, se puede decir, fondista, y un poco eso. Laura, ¿cómo ha cambiado tu vida en los últimos 10 años? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Hace 10 años atrás, bueno, comencé a hacer el curso de dirección, algo que no pensaba como maestra a realizarlo. Un día, bueno, lo planteé en familia y me dijeron, es lo tuyo. Y, bueno, llegué a la sede donde se realizaba el curso. Éramos 700 maestras para realizar el curso. Obvio que la única maestra ciega era yo. Y, bueno, cuando llegué, fui la llamada de atención de todos, ¿no? Todas las vistas se posaron sobre mí. Que eso a veces es un poco difícil, porque hay como que siempre hay que romper hielos cuando uno llega a un lugar así. Pero, bueno, uno se va acostumbrando con el tiempo. Y fui rompiendo esos hielos, que no es la primera vez que me pasaba, obviamente. Y fui ganándome mi lugar, entre mis compañeras, en el curso. Y lo pude finalizar exitosamente, lo que me dio la posibilidad de trabajar como maestra directora estos últimos seis años. En la Escuela de Discapacitados Visuales 279, la escuela a la que le debo mucho. Yo comencé a transitar otra etapa de mi vida como directora, ya no tan cerca del niño, que eso me costó mucho, el desprenderme de mis alumnos. Pero fue otra etapa. Y ahora, actualmente, hace un año que me retiré, me jubilé. Ya consideré que había sido una etapa con muchos logros, con muchos aprendizajes, sobre todo. Pero había llegado el momento de pasar a otra etapa. Y, bueno, descansar, porque fueron 40 años de magisterio. Muchos años. ¿Por qué crees que sucede hoy todavía que miramos raro, y me incluyo, miramos raro a lo que no conocemos? ¿Cómo decís? Porque no conocen, por falta de información, lo que es una persona con una limitación. A veces piensan que por tener una limitación, como en mi caso la ceguera, de depender de un bastón para poder trasladarme. Bueno, qué bueno que no tengo la capacidad, o que no tenemos como ciegos la capacidad de realizar cosas, de aprender, de seguir adelante. Me pasó no solo en el curso de directores, como te dije, Darío, sino también a lo largo de la vida. Y me sigue pasando. Cuando llevaba a mi niña al colegio, todas las miradas de las mamás y de las maestras eran para mí. Cuando iba a una clase abierta, de natación de mi hija, siempre pasa eso. Pero a la medida que tú, es como un caminito de hormiga que uno va haciendo. Entonces, con el propio ejemplo, uno va enseñando de que vamos, de que podemos, de que se hace, de que llegamos. Ese es el mensaje, que no es una limitación el no ver. Es como siempre le decía a mis niños, ¿no? No hay que tomar la discapacidad como una limitación, sino como una fortaleza. Pero eso no solo para nosotros mismos, sino también para que aquellos que nos ven de afuera sientan que es así, que va más allá de tener una limitación. Que somos ante toda una persona integral en todos los aspectos. Hoy te dije, bueno, hacer este ejercicio de pensar 10 años hacia atrás. Ahora te propongo ir un poco más hacia atrás. Y también preguntarte, tú, perdiste la visión, fuiste perdiendo la visión, ¿a qué edad más o menos? Bueno, comencé a perder la visión a los 20 años. Estaba en mi último año de estudiante de magisterio. Y comencé a tener pérdida del campo visual. Y durante 10 años fui perdiendo progresivamente campo visual lateral, periférico, de ambos ojos. Por el diagnóstico es atrofia al nervio óptico. Hasta que me quedó una visión central. O sea que yo veía solamente a través de, como si viera a través de un tubo. Y esa fue mi última visión. Y hasta que, a los 31 años, seguí totalmente. Esa visión fue a poquito y a poquito, hasta que seguí totalmente. Fue un proceso duro, largo, hasta que seguí. Porque cuando seguí, ¿sabes qué dije? Al fin. Porque la baja visión es muy difícil. Es como estar entre dos aguas. Entonces comencé a transitar, yo siempre digo, una nueva vida. ¿La ceguera te dio libertad? La ceguera me liberó de 10 años de sufrimiento y del no saber qué iba a pasar al otro día. Y te cuento por qué. Porque cada día que me despertaba, tenía como artefacto de luz un globo chino, blanco, en mi cuarto, en mi dormitorio. Entonces yo despertaba y miraba inmediatamente aquel globo, aquella esfera, y miraba qué veía de esa parte. Y pasaba que un día me despertaba y veía que de un lado no lo veía, o sea, de abajo o de arriba, o del lado derecho, o del lado izquierdo. Eso significaba que me levantaba y en vez de ir a trabajar, que yo estaba trabajando como maestra, me iba al oculista. Y ya volvía con un tratamiento de corticoides y, guau, muy difícil. Entonces por eso digo, cuando me cegué, eso se terminó, ya está, ya pasó. Entonces de alguna forma me liberó, de alguna forma llegué, quizás no tenía que llegar. Y hoy por hoy, después de pasados 32 años, 31 años de esto, pienso que todo tiene un porqué. Y que, bueno, el quedar ciega me abrió caminos que yo ni soñaba, ni pensaba transitar. Me da muchísima curiosidad cómo fue ese proceso de pasar a no ser viviente y también trabajar con estudiantes ciegos. ¿Qué pasó en esos primeros años? No fue fácil, al cegar, tuve dos años de duelo, porque justo coincidió mi ceguera con mi maternidad. Maternidad, que me dio toda la fuerza que necesitaba ese momento para seguir adelante. Yo tenía que seguir por esa niña, el sol de mi vida. Entonces fue mi motor, fue mi luz, mi energía. Y hoy lo es también. Entonces tenía que rehabilitarme primero. Rehabilitarme como persona ciega, porque tenía que aprender estrategias, herramientas, me tenía que bailar de nuevas herramientas para seguir en la vida. Entonces ingresé al Instituto Tiburcio Cachón, Instituto de Rehabilitación de nuestro país. Ejemplo de América en aquel momento, porque había gente de todas partes haciendo rehabilitación. Ese día me acompañó mi papá y quedé llorando como el niño en un jardín de infantes cuando lo dejan sus papás. Pero empecé a ver un mundo diferente, personas que tenían mismas limitaciones, que reían y que hacían cosas. Entonces empecé a entrenarse al mundo de a poquito y allí trabajaban dos maestras especializadas en el área visual. Y enseguida me dijeron colega. Eso me aumentó mucho mi autoestima en ese momento, que estaba muy, muy baja. Y no, y hay que seguir, y hay que aprender para enseñar a los niños. Y esa fue mi leitmotiv. Aprender para después enseñar a los niños, con la misma discapacidad que yo. Leí una entrevista, Laura, tuya, en la que contás que tuviste una primera pelea con el Sebastón. Sí, es verdad. No quería nada que tuviera que ver con la ceguera, ni el bastón ni la regleta. Un amigo me trajo el bastón, me importó el bastón y la regleta. Y estuvieron meses allí sin poder tocarlo. Me dolía muchísimo. Hasta que aprendí y entendí que ese bastón era mi herramienta para volver a ser independiente, autónoma. De poder salir, de poder caminar por la calle, de llevar a mi niña de la mano. Entonces, eso fue todo un proceso. Pero lo fui asimilando, integrándolo. Y bueno, hoy viajo por todos lados con mi bastón. Laura, quería preguntarte también, y me quedé pensando también en esa reconversión. Podemos hablar de reconversión en tu carrera como educadora. ¿Cómo fue ese proceso y qué aprendiste en el camino? Yo te cuento algo. Cuando seguí, yo no sabía qué era lo que me dolía más. Es el simple hecho de estar ciega o el de no poder ejercer como maestra. Entonces, cuando comienzo la rehabilitación, encuentro dos colegas allí, maestras, que me dan ánimo, que me empujan, que me dicen, mira, sí, esto vas a poder, que en la escuela, de ciego. Entonces, empiezo a entrar en un mundo diferente. Y me comentan que había una inspectora nacional de educación especial, que era una persona muy accesible. ¿Por qué no hablaba con ella? Para empezar, a ver qué tenía que hacer para ingresar al organismo. Bueno, así fue. Un día, le pedí a una amiga que me acompañara, porque todavía yo no transitaba sola con mi bastón. Y me presenté en educación especial. Pedí para hablar con la inspectora nacional, la señora Teresita González de Tantesio. Y le digo, mirá, inspectora, yo soy una persona que seguí, soy maestra, pero quiero reingresar al organismo. Ella me miró y me dijo, de ninguna manera. Y yo quedé así y me dice, reingresar, ingresar. No, no, tú no tienes que reingresar. Dice, tú nunca dejaste de pertenecer a primaria, tú nunca dejaste de ser maestra. Así que la primera suplencia que surja es tuya. Ay, yo me hundí en aquel sillón, no podía crear lo que sentía de una persona. Entonces le digo, pero inspectora, mirá que yo todavía no salgo sola por la ciudad. Y ella me dijo, ay, me faltan tantas cosas por aprender y estoy aquí. Y bueno, y así empecé a ser la maestra de alumnos con discapacidad visual, a enseñar braille, a enseñar braille a las familias, a la comunidad. Y fue, yo te digo, un intercambio muy lindo que se dio a través de todos esos años. Pensando también en como aportes al sistema educativo en general, ¿crees que es importante también darle otra integración a estudiantes y a profesionales de la educación que, bueno, tengan también esta situación? Es muy importante porque se van allanando caminos y son oportunidades que ayudan al ser humano a crecer. Es muy importante que el niño que tiene una discapacidad, que ya viene con una mochila de diagnósticos severos, esas familias que vienen con muchas trayectorias de médicos, de clínicas, que lleguen a una escuela y vean docentes ciegos, que tengan la misma discapacidad que sus hijos. Es muy importante. Estamos dando un mensaje. Por eso cuando asumí como directora mi primer proyecto se llamó Escuela de Puertas Abiertas porque quise trabajar junto a las familias. Porque son las familias las que necesitan estar con sus hijos y ver que se puede, que se logran cosas, que se alcanzan sueños, que no hay que dejar de soñar, que se puede siempre más. Es muy importante abrir el sistema a todas las discapacidades. También quiero preguntarte cómo se gestiona una escuela siendo ciega. El rol de directora lo pude ejercer creando un clima institucional estable, armonioso y de mucha cooperación. Lo pude hacer gracias a mis compañeros, que estuvieron todos colaborando, un trabajo colaborativo de institución. Esa fue mi gestión, conociendo las potencialidades de cada compañero y fortaleciéndolas. Y el apoyo que tuve fue de ellos, de todos y de cada uno. ¿Qué nos está faltando hoy en el sistema educativo, tanto en la formación de nuevos docentes o en la formación de los docentes que ya estamos en el sistema, las familias? ¿Qué nos está faltando para incluir más y para incluir mejor? Yo pienso que tenemos que abrirnos más, estar más cerca de lo que son las discapacidades, conocer más de lo que sí se puede, de lo que uno es capaz. Yo sé que cuando surgió la posibilidad de tomar la dirección, muchas personas pensaron que no iba a ser posible. Yo demostré lo contrario. Yo gestioné una escuela que dejé impecable. Gestioné aprendizajes, gestioné comunidad, trabajo con la comunidad. Laura, jugando un poco también con el pasado, ¿qué le dice esta Laura 2022 a esa Laura de 24 años, 23, 21? ¿Qué le diría? Que todas las barreras y todos los obstáculos que se atravesaron y que hubieron que sortear y que hubieron que vencer, merecieron la pena para llegar a donde llegué. Porque hoy soy una mujer feliz, una abuela enamorada de mi nieta. Soy una persona agradecida a la vida por todo lo que tengo, por mi familia, porque pude trabajar para lo que nací, porque lo pude disfrutar hasta cuando quise, porque tengo muchos amigos, muchos, que son mis tesoros más grandes, que me acompañan, que me cuidan, que me miman, que son mis cómplices en mis aventuras. Y bueno, todo eso creo que llegué a hacerlo porque supe vencer muchas barreras, porque pude vencer obstáculos, superar pérdidas importantes. Y bueno, llegar a donde llegué, ahora en una etapa ya de disfrute total.